Bueno, ya venimos probando el fantástico amplificador Barney Oliver Su poquito super rápido Un diseño magnífico para la época Miren lo que es el pote, el pote es Ha considerado el mejor pote que se inventó en la historia del audio Impresionante, junto con el que vino con este look van después Que es el mejor pote japonés que hizo Alki, con pistas de oro Bueno, como vemos la construcción es fantástica Los capacitores son enormes Para un equipo de unos 40 vatios por canal 35, una barbaridad Pistas de plata en las plaquetas El pote es bestial Impresionante la medida Este hombre Barney Oliver, un genio de la electrónica Creador de Hewlett-Packard Quiso inventar un amplificador, como les contaba en el anterior video Para su casa, para su hogar Y dicen que les salió un amplificador magnífico El mejor de la historia Sin nada de distorsión, nada de coloración No tiene... El tipo no le puso controles de tono Solamente tú puso ganancias Es un tipo, bueno, un bocho, ¿no? Se puede hablar de Barney Oliver Pueden ver la historia en Wikipedia Acá probando con los Lea Toda la naturalidad de su sonido Bueno, chicos, nada de coloración Sonido magnífico Disculpen el desorden, pero me entraron muchos equipos Como si mi locura de los canjes No de venta, de los canjes Para ir probando cosas nuevas, ¿no? Tenemos el Maras 18 Tenemos el Lux 570 Un equipo mítico japonés Considerado el mejor de la historia de Japón Bueno, todo lo pueden corroborar en la red Te mando un abrazo grandísimo Un invento genial